Estamos un poquito con el tema del verano y un poquito con los cuidados del sol, que toda la gente generalmente pregunta. Bueno, hay que cuidarse mucho del sol porque sabemos que la radiación ultravioleta ha avanzado bastante, hay mucha radiación infrarroja y por lo tanto se ha aumentado la cantidad de lesiones a nivel de la piel. Entonces tratamos de hacer fundamentalmente lo que es prevención. ¿Cómo prevenimos? Bueno, siempre tratando de evitar los horarios picos, que son entre las 10 y las 4 de la tarde. Siempre usar un protector solar, por lo menos de 30 hacia arriba, evitando por supuesto esos horarios. No exponer a los bebés, que es muy importante. Los chicos, hasta los 6 meses y hasta el año es conveniente no exponerlos al sol, no solamente por la radiación, sino por la deshidratación que sufren. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. No nos olvidemos que la piel y el sol, la radiación ultravioleta, producen en la piel fenómenos acumulativos en lo que es radiación solar. Y eso predispone con los años a lo que es el cáncer de piel, que es lo que nosotros más buscamos. Con respecto a cuándo concurrir al dermatólogo, bueno, generalmente es muy importante controlar lo que nosotros vemos como son los lunares. Los lunares para nosotros son de características muy importantes, sobre todo cuando ellos sufren un cambio. Cambio en color, forma, tamaño y muchas veces muchas lesiones que aparecen a nivel de la piel, que uno, bueno, no sabe, siempre es conveniente concurrir, por lo menos para determinar lo que es el diagnóstico. Se puede, con lo que es respecto a lo que son los protectores, bueno, ya habíamos dicho, de 30 para arriba, y en lo que es ropa, evitar la repa de color oscuro que mayor atrae la radiación solar. Bueno, y como yo siempre digo, tratemos de disfrutar el sol, que el sol sea un amigo y que con el tiempo no se transforme en el gran enemigo nuestro. ¡Gracias!